Hola amigos, hoy vamos a responder a una pregunta que muchos nos hacemos, naranja o mandarina. ¿Cuál es la mejor opción para nuestra salud? Ambas son frutas deliciosas y con muchos beneficios, pero también tienen sus pequeñas diferencias. Vamos a explorarlas. Empecemos con la naranja. Es una bomba de vitamina C. Esta vitamina es esencial para nuestro sistema inmunológico, la salud de la piel y los huesos. Además, la naranja tiene fibra, que nos ayuda a tener una buena digestión. Eso sí, hay que tener cuidado con el azúcar, sobre todo si optas por el jugo de naranja procesado. Pasemos a la mandarina. También es una buena fuente de vitamina C y fibra, pero con una ventaja. Tiene menos calorías que la naranja. Esto la hace ideal si estás cuidando tu peso. Además, es súper fácil de pelar, perfecta para un tentempié rápido. Eso sí, tiene un poquito menos de vitamina C que la naranja. Entonces, ¿cuál elegir? La verdad es que depende de lo que busques. Si quieres una dosis extra de vitamina C y fibra, la naranja es tu mejor amiga. Si prefieres una opción más ligera y fácil de comer, la mandarina es la ganadora. Recuerda que lo importante es variar. Ambas frutas son fantásticas para mantenerte saludable. Así que, disfruta de las dos y llena tu cuerpo de sus beneficios. Gracias por ver este video. No te olvides de suscribirte para recibir más consejos saludables. Hasta pronto.